El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 25 interaccionará con la vaguada monzónica y con dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, que prevalecerán frente a las costas del Pacífico Sur, dando origen a un nuevo temporal de lluvias, puntuales torrenciales en Veracruz y Oaxaca, puntuales intensas en Guerrero, Chiapas y Tabasco, puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán y puntuales fuertes en Quintana Roo. A su vez, se pronostican rachas de viento fuertes con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se prevé que la onda tropical número 25 sea absorbida por la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, canales de baja presión se extenderán sobre el noroeste, occidente y centro de la República Mexicana, y en combinación con la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Puebla, puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo y Tlaxcala, y lluvias aisladas en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Asimismo, un frente frío se aproximará a la frontera norte de México y originará fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino fresco atemplado en el centro de México, así como cálido a caluroso en el resto del territorio nacional, siendo muy caluroso en zonas de Baja California Sur y Sinaloa, y con temperaturas máximas extremadamente calurosas mayores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.